El mundo ha tenido muchos tiranos y dictadores, con el fin de dividir, oprimir y manipular a todo hombre, mujer y niño. Mientras hablo contigo, están haciendo la bestia en algún lugar de la tierra. Los medios nos inducen a creer que lo oscuro siempre es feo y deformado. Nada más falso. El que se oculta detrás es el ángel más bello e inteligente de toda la creación. Viene lleno de luz como un rey de un nuevo mundo con la solución a tantos siglos de guerras, hambrunas, enfermedades y miserias. Pero nada se da por nada. A cambio de su gracia, pide a sus servidores el uso de una nueva tecnología implantada en la mano del corazón y que cambiará para siempre la vida de los moradores de la tierra. Alma de oro es su nombre y con un pequeño dolor, el chip entra en la carne. Cuando alma de oro entra en tu cuerpo, las necesidades desaparecen, pero debes renunciar a toda creencia y sueño de Dios. Una vez tomada la decisión, el plan se hace claro, los templos son derribados, la palabra olvidada y transformada en cenizas. Los que renunciaron al alma de oro fueron exiliados de esta sociedad. Pasaron a ser parias y marginados. Nosotros somos personas. Dios nos hizo libres. En una olvidada isla en medio del océano, un grupo de gente perteneciente a esta tierra, los que nunca renunciaron a su sueño y a Dios, en un alejado rincón, viven los neo-huanches. La gente del mundo los visita como si fueran una atracción, como si fueran locos. Gente que perdieron el norte, gente fuera del alma de oro. Pero esta locura solo es un punto de vista. En el nombre de Jesús, ¡Amén! ¡Amén!